Venir a inaugurar este Almería Azul, que va a abordar los retos de la innovación, de la sostenibilidad en torno al sector de la acuicultura. Me parece todo un acierto por parte de la Universidad de Almería, que en nombre del Gobierno de la Junta de Andalucía quiero felicitar y quiero reconocer. Sector de la acuicultura, que cuenta con el máximo apoyo del Gobierno andaluz, no en vano, este año hemos puesto en marcha convocatorias de ayudas para el sector de la acuicultura por importe de 11,6 millones de euros. Ayudas que han permitido al sector duplicar la inversión, superando los 22,7 millones de euros en la misma. Se trata de una apuesta sin precedentes, con la que venimos a reforzar a un sector, como digo, dinámico. Y hoy, además, me permite anunciar que antes de que acabe el año, en apenas una semana, pondremos en marcha otra ayuda por importe de 7,4 millones de euros más.